Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de BrawlersTV En el video de hoy vamos a empezar con una serie brutal y todo tiene que ver con este nuevo modo de juego que vimos estos días en Zoba Vamos a averiguar que personajes son mejores para jugar en este modo combate a muerte Bueno, voy a abrir estas cajitas ya que estamos por a ver si me salen puntitos para Romeo Ya si salen pues sería magnífico, bueno pues para Lizzy pues no, bueno pues para Lizzy pues vale Y a ver en estos gratis, uno para Faye que casi, 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 casi la podemos subir ya a nivel 12 lo cual mola mucho Y que más tenemos por aquí, no, no, porque Betsy, bueno pues Betsy pues vale Bien, pues vamos a jugar como digo en este nuevo modo combate a muerte Y no sé la verdad por qué Brawler empezar, pero yo creo que empezaremos con Nyx Hoy en el día de hoy, mira venga, en el día de hoy haremos Nyx, Bruce y Buck Los tres luchadores, los tres personajes de inicio Así que vamos a hacer partidas con esos, con Nyx, Buck y Bruce Haremos una recopilación después con todos los personajes para ver Qué personaje es el mejor para jugar en este nuevo modo combate a muerte Ya digo, esta es la primera parte, hoy jugaremos con tres, otro día con otros tres Así que iremos probando para sacar la conclusión de cuál sería el mejor personaje para jugar en este nuevo modo Una primera partida con Nyx, después con Buck y después con Brooks ¿Con Brooks? Con Bruce Así que vamos a ello Venga pues empezamos, a ver, todo depende también, pasa como en squad, ¿no? También depende mucho de los compañeros y compañeras que tengamos Está clarísimo, pero bueno, hay un nivel 14 aquí, yo soy nivel 15, ¿vale? No sé dónde está el resto de gente porque no estamos juntos Nivel 14, nivel 10, no sé ni qué objetos tengo para Nyx, ni me fijé Qué dramático, aquí viene muy bien la verdad, sandalias sagradas Porque es esta zona donde se suele jugar y como hay agua, yo creo que está... ¿What? Un nivel 18, pero qué locura No, ¿por qué? ¿Por qué no se ha tocado un nivel 18? Bueno, nivel 11, vale Venga, primera, nivel 13 Uy, que me estoy metiendo donde no me llaman Venga, una kill Aquí lo que mola es estar juntos O sea, sin lugar a dudas Venga, otra kill Vale, a ver, el nivel 18 si estamos juntos No tenemos por qué tener problemas Entre comillas Cuidado, cuidado con el nivel 18 Si tiene músculos también puede ser muy destroyer Pero bueno, si nos juntamos Y hacemos un buen equipo No se nos tiene por qué dar mala cosa Venga, otra kill 6-2, vamos, bien Uy Otro fin nivel 13 Vale, rematado Bueno, estamos jugando muy bien Para ser randoms ¿Cuántos estamos aquí? 3-5 5 de 7 Ojo, eh Venga, que viene Oh, vale Ya lo he visto Tiene músculos O sea, tiene músculos No, tiene Feromonas Hay alguien de mi equipo que tiene Feromonas Buah, buah, buah La verdad que en este modo Eso está brutal O sea La verdad es que sí La verdad es que sí Perfume de Feromonas Está muy chetadísimo En este modo Así que habría que mirar de ponérselo Me voy a ir con el equipo ¿Dónde estáis? Ah, vale Cuidado por aquí ¿Por qué no estamos juntos como antes? Porque ahora solo estamos dos personas aquí Venga Uy, corre, 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 corre Bueno, no sé muy bien lo que está pasando No sé por qué la gente se va Ah, vale, vale, vale Bien, 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 bien Oh, oh Se me quedó ahí el La verdad es que molaría ir a por armas mejores Porque estoy teniendo la escopeta churra esta Oh, mira Feromonas Dios mío Dios mío Un Earl con Feromonas Te agarra Y un encima no puedes atacar Bueno, los pobres no están haciendo nada Vamos, 17-5 Es cierto que hay algún nivel bajo por ahí Pero bueno, también tiene un nivel 18, eh Pero nada, si nos unimos Buah, 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 buah Es que no pasa ni uno O sea, no pasa ni uno Reventón que estamos haciendo, eh Buenísima, buenísima No le estamos dejando ni salir de la zona Ahí va el Earl con su golpe O sea, con su golpe Con su Feromonas Cuido con este bug Bueno, está Ha quedado un minutito Vale, venga Sé que no estoy haciéndolo muy bien en esta partida Pero, pero bueno Pero con este personaje Yo creo que no No se puede hacer nada mal, ¿sabéis? O sea, con Nix Venga, nos salen ahí Estamos a punto de 2 Estoy intentando ir por este bug Uh, 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 uh Eje Ese, ese, ese fin Que quería hacerse conmigo Pero se va a quedar con las ganas 25 Primera partida Primera victoria Bueno, el MVP Eh, sin lugar a dudas Este, 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 este Earl Con su, ¿eh, veis? Perfume Este perfume de Feromonas Eh, brutal en este modo Venga Primera partida Primera victoria Vamos bien Bien Con Nix ha sido extremadamente fácil Así que Sabemos que este es un buen personaje Y que combina muy bien con el resto La velocidad le da siempre un, un extra Vamos ahora con Bug Y de esta vez sí que me voy a pensar Qué persona Qué objetos llevar Tú estás, Bug Aquí está Venga, nos vamos con Bug Que aquí Mmm No sé yo Es que lo de Feromonas Está brutal No sé para qué personajes tengo Esos, esos objetos Pero la verdad Que hay que ponérselos Hay que ponérselos Porque está brutalísimo Vale, tengo Autodesk Free Dientes de vampiro Y golpe de adrenalina Quiero dar una anotación El Autodesk Free En este modo Solo funciona Una vez por partida Es decir No es que cada vez que renazcas Puedas volver a usar ese Autodesk Free No Solo puede usarse una vez en la partida Así que si te matan una vez Usas el Autodesk Free Y ya se queda inutilizado Por lo tanto Creo que no es un objeto Tan bueno Como pensábamos Venga Me voy a poner bata médica Venga va No, no estoy No la hago yo muy convencida Pero me la voy a poner Porque bueno Si estamos como en la partida anterior Todos juntos Y pues me curo Pues eso Que se cura también el team Así que Me parece bien Venga Pues vamos ahora Con Book Venga Pues vamos con Book ¿Qué tengo que decir de Book? Que me encanta Que es mi personaje favorito Pero no sé yo Cómo será jugarlo aquí De ahora os cuento Que este es un personaje de cerca Y claro Yo creo que en este modo A mí me parecen más útiles Personajes que sean De lejos No tanques Pero Todo hay que verlo Así que vamos a probarlo Vale No nos están tocando rivales Muy OP Eh No te vayas muy de guay Jun Que no tengo ningún Ningún boti Bueno vale Que hay un nivel 13 ¿Ves? Un Milo también puede ser potente Porque Ataca desde lejos Yo creo que esos son Eh Me ha dado Me ha dado bien Por eso digo Que personajes como Milo Como Chipi Pepper Creo que pueden ser Mucho mejores Que personajes de cerca De todas formas Me encantaría tener Un boti Porque no tenemos Y vamos a hacer Cosas súper dramáticas Yo creo Sin boti 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 Ojo Que casi me cargo Ese bug Ahora sí Eh Eh No me mates No me mates Eh Y claro El botiquín Ya a saber dónde está ¿Verdad? Efectivamente Bueno Bueno venga Venga Vale 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 Venga 11-17 Vamos perdiendo Por bastante Pero remontamos Un poquito Mira Milo Me está molestando bastante ¿Veis? Es Está Buah Buah Pero por lo menos Perdamos por tiempo No porque nos maten a 25 No Por Dios Venga 5 segundos Ya nada Ya nada Ya nada Mala Mala Partida 15-22 Mmm ¿Qué quieres que te diga? El mejor Sí Eh Lo reconozco Milo Nos fastidió bastante Bueno Tampoco podemos sacar Una conclusión Muy clara De esta partida Porque el equipo No estuvo para nada Comperetrado Y ahora vamos ya Con lo que para mí Es lo peor de lo peor La peor calaña Que se puede encontrar Uno en Zoba Es Bruce Así que vamos a por Bruce El cual odio Con todas mis fuerzas Lo tengo a nivel 5 Lo odio No me gusta Así que Vamos a ver Qué tal se nos dan Estas partidas En combate a muerte Bien Empezamos la partida Y ¿Qué queréis que os diga? No sé jugar con este personaje Es que no tengo más Que decir O sea Por lo menos Tengo golpe de adrenalina Que ya con eso Me parece suficiente Pero yo no sé jugar Con este personaje Así que Mie Mie Es un personaje de cerca Como Buck Pero Ole Qué bien Un nivel 11 Claro que sí Claro que sí Corre Bruce Corre Corre ¿Y qué más tenemos por aquí? Venga Que la primera muerte Me la llevo yo Toma A ver Me voy a ir con la gente Mira tenemos una Yara Me molaría estar a su lado Puesto que Me puedo ir curando Buah Esta partida va a ser desastrosa Gente O sea Yo ya les pido perdón A los que están en el team Venga Un nivel 14 Ya 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 Y de otro nivel 14 Claro que sí Venga No 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 Yo creo que no voy a coger Ni armas ¿Sabes? Eh Dramática Nivel 14 Pero ¿En qué barrio vivimos? Hombre A ver Con esto quiere decir Que Bruce No sea bueno Para Para este modo No Quiere decir que yo No lo tengo subido Y que no sé jugar con él Venga Muy bien Qué alegría Venga Pues ya está Ya digo que Creo que personajes Creo que personajes Que sean de De alcance Van a ir mejor En este modo Es mi opinión Entonces Tieniendo en cuenta Que bueno Ya nos van a matar Hemos hecho una kill Por lo menos No nos quedamos así Mira Mi compañero es un nivel 7 ¿Sabes? Nivel 5 Nivel 7 Ellos son dos niveles 14 Venga Fin de la partida Muy buena Muy buena Gracias Toba por el emparejamiento Thank you En fin Bueno gentes La verdad es que no tengo Nada que comentar Sobre esta partida Que acabamos de ver Con Bruce No puedo decir nada Ha sido malísima No me gusta el personaje Y es algo que detesto Así que Fin será fin Ahí se acaba la cosa Entonces Como resumen En este primer capítulo De cuál es El mejor personaje Para jugar En este nuevo modo Combate a muerte De estos De Nyx Book y Bruce A mi modo de ver En estos tres Ha sido Nyx Puede ser por varios motivos Una Porque lo tengo más alto Porque se me da bien jugarlo Pero también me parece Muy interesante Lo de la velocidad Siempre es que Nyx Ya es buena De por sí O sea que yo creo Que en este modo También Pero ya digo Que creo que Book al ser Un personaje De cerca Es un poco más Complicado De llevar En este modo Lo veremos Más adelante En los siguientes capítulos De esta nueva serie Que nos trae Pues saber Qué personaje Es bueno Para combatir En este nuevo modo Combate a muerte Que nos viene Muy muy bien Así que nada Por favor Déjame un comentario Si tú sabes Para ti Cuál es El mejor personaje Para este modo Muchísimas gracias A todos y a todas Por esto de ahí Por haberlo visto Y ya lo sabes Ya lo sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!